Gracias a Dios, Maximiliano está mejorando, está estable, ya pasó una habitación común. No está, gracias a Dios, desde hoy al mediodía en la unidad de terapia intensiva. Concretamente, ¿qué fue lo que pasó? La información, por supuesto, es sufrió un infarto, pero ¿cómo fueron las circunstancias? ¿Cómo se dio todo, Jorgelina? Fuimos al shopping de acá a almorzar. Cuando salió del shopping en el estacionamiento, yo no sé manejar, él empezó a transpirar frío, un dolor fuerte en el pecho, estacionó el auto en una gasolinería, como le dicen acá los chilenos, y gracias a Dios y a la Virgen, un ciudadano chileno lo sueló a todos vos, y otro ciudadano me trajo a mi hasta ese hospital, que queda prácticamente en menos de 10 cuadros de donde estábamos. Cuando Maxi ingresó, ingresó a urgencia, inmediatamente lo atendieron, y al ratito me dijeron que, bueno, que tenían que hacer una angioplastia de urgencia, porque si no su corazón iba a estar dañado, que evidentemente tenía un infarto agudo al miocardio. Acá en el Hospital Naval Armidante MES nos atendieron muy bien, perfectamente bien, sin decirle que él empezó con el infarto a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche ya estaba en la habitación con un... ¡Gracias! ¡Gracias!